Buenas tardes, mi compañero Ángel Hernández y una servidora, Eirinette Gómez, nos encargaremos de moderar este debate. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy, 22 de mayo, nos encontramos reunidos en esta sede de debates para llevar a cabo este ejercicio democrático entre candidatos y candidatas a ocupar el cargo de presidente o presidenta municipal de Actopan. A nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, les damos la bienvenida. Agradecemos a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas del Ople, como la página veracruzdebate.org, YouTube y Facebook. Y por supuesto, agradecemos a los candidatos y candidatas presentes. A continuación, les explicaremos la metodología. Previo a este debate, se realizó un sorteo para determinar el orden que cada candidato y candidata ocupan en este set de grabación. El orden en que los presentaremos, el orden en los diferentes bloques y en las conclusiones. Tenemos en la parte central el cronómetro, que les ayudará a administrar el tiempo que tienen asignado para cada una de sus participaciones. Para la presentación, cada participante cuenta con 30 segundos. Después, vendrán tres bloques. Cada uno cuenta con dos segmentos. En el primer segmento, se realizará una pregunta referente al tema elegido por el comité de debates. Tendrán minuto y medio cada participante para comentar. Cabe mencionar que en este bloque, el tiempo no es acumulable, por lo que si alguno solo hace uso parcial o no hace uso de él, perderá el tiempo y pasaremos al siguiente participante. Después, en el segundo segmento de réplicas y contrarréplicas, tendrán 30 segundos cada uno. En caso de que las y los participantes no la soliciten, perderán su oportunidad. Tampoco es acumulable. El segundo bloque lleva el mismo orden. Para el tercer bloque, en el mismo segmento, los participantes tendrán una bolsa de minuto y medio. Para poder interactuar aquí, cada uno de los participantes podrá administrar el tiempo para usarlo como considere. El tiempo lo puede usar en una sola intervención o en varias hasta agotarlo o nos indique que ya no lo quiere utilizar. En el segundo segmento, se realizará también una pregunta de seguimiento, en la cual tendrán 30 segundos para contestarla. A continuación, les daré a conocer las reglas del debate para los candidatos y candidatas. Deberá prevalecer el orden y el respeto entre ustedes. Es obligatorio el portar adecuadamente el cubrebocas en todas las etapas del debate. Dado el caso que alguno se lo quitara, será amonestado y de persistir en su acción, perderá su participación en la ronda y hasta en el resto de su participación en el debate. El no usar el cubrebocas adecuadamente y no respetar el tiempo de intervención de cada uno de sus compañeros será motivo de amonestación por parte del moderador. De persistir en esas conductas, podría perder la participación en la ronda y hasta la participación en el resto del debate, además de que se le invitará a retirarse de este set de grabación. En caso de que por alguna circunstancia se alterara el orden, el debate se podrá suspender hasta normalizar la situación. Queda prohibido ofender, calumniar, denigrar a los candidatos, partidos políticos, instituciones o a terceras personas. En caso de que alguno tenga material para soportar lo que aquí argumente, podrá usarlo y mostrarlo a las cámaras. El candidato podrá apoyarse en tarjetas informativas, ilustraciones o estadísticas. No se permite el uso de apuntadores, aparatos electrónicos tales como celulares o tablet. Se le solicita poner en silencio cualquier aparato que emita sonido, como sus celulares o alarmas. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presentación. En esta ronda de presentación, cada participante, candidato o candidata, contará con 30 segundos. Y comenzamos con el candidato de unidad ciudadana, Felipe Utrera Ruiz. Adelante, candidato. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Utrera Ruiz, el amigo del pueblo. Soy candidato a presidente municipal por el Partido Unidad Ciudadana. Tengo 30 años de participar en la política y mi pueblo sabe que soy una persona honesta, que me conduzco con transparencia en la política. Quiero convocar a todos los compañeros a que hagamos una política digna en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo lo está reclamando. Buena suerte. Muchísimas gracias, candidato. Ahora le toca el turno al candidato del Partido Cardenista, Eloy Alejandro Sampieri. Hola, ¿cómo está? Pueblo Atoqueño, les agradezco muchísimo. Soy Alejandro Sampieri, como ustedes saben, yo llevo más de 14 años dedicándome al altruismo, dedicado al altruismo y no a la política. Mi vocación es de servir con honestidad y transparencia. Hoy seré tu voz. Hoy te pido que tengas la confianza de que el resultado será positivo. Juntos rescatemos a Actopan. Los invito a que este 6 de junio voten por el cardenista, por un cambio real sin políticos, ciudadanos solamente. Muchísimas gracias, candidato. Ahora le toca el turno a la candidata del PRI, Yamilet Fernández Utrera. Buenas tardes. Soy Yamilet Fernández Utrera, candidata del PRI para la alcaldía de Actopan. Aquí la representante de la Cuarta T tuvo la oportunidad de ayudar al municipio siendo diputada. Sin embargo, sólo se hizo evidenciar la pobreza y la injusticia. En Actopan tenemos más del 54% de pobreza y más de 100 millones de presupuesto mal aplicado por el aquí representado gobierno del PRD y el PAN. Por ese motivo, quiero y voy a ser alcaldesa de Actopan. Muchísimas gracias, candidata. Ahora le toca el turno a la candidata de Morena, María Esther López Callejas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy María López, veracruzana actopeña de nacimiento. Tengo 48 años de edad. Soy madre, estilista y estudiante de la carrera de Derecho. Una ciudadana comprometida con las causas sociales. Desde hace más de dos años me desempeño como diputada local del Distrito 13. Durante este tiempo he realizado gestiones en todos los municipios. Me presento en este debate con orgullo y con la frente en alto. No por el encargo, sino por mi compromiso y por mi amor, por mi pueblo. Muchísimas gracias, candidata. Ahora le toca el turno al caidato del PRD, Ignacio del Moral Acosta. Adelante. Muy buenas tardes. Soy Ignacio del Moral Acosta, más conocido como Nacho del Moral. Tengo 25 años de ser servidor público. He trabajado en los tres niveles de gobierno. Y bueno, con toda honestidad y experiencia, vamos a salir adelante por el municipio de Actopan. Por eso, vamos con todo y vamos a ganar por el PRD. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora le toca el turno al candidato del Movimiento Ciudadano, Omar del Moral Molina. Muy buenas tardes. Mi nombre es Omar del Moral Molina, su servidor, candidato a la presidencia municipal de Actopan del partido Movimiento Ciudadano. Yo soy nativo de La Esperanza. Ahí nací, ahí me crié, ahí crecí. Ahí vivo, ahora vivo en La Bocanita. Movimiento Ciudadano. Es un movimiento que inicié, es un movimiento que estamos encauzando para el desarrollo municipal. Espero que nos acompañes este 6 de julio votando por la opción. Muchas gracias, candidato. Se le terminó su tiempo. Les recuerdo que tienen 30 segundos para su presentación. Ahora vamos con el candidato del Partido Verde, Carlos Retureta García. Hola, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Soy Carlos Retureta García, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Alcaldía de nuestro municipio de Actopan. Ustedes me conocen muy bien como una persona de trabajo, de experiencia probada, con hechos. Y vengo ahorita aquí a darles a conocer en unos momentos más mi plataforma de campaña, como lo son el medio ambiente, desarrollo sustentable y social, así como seguridad y justicia. Quiero que sepas que estas puertas del ayuntamiento… Se le terminó su tiempo, candidato. Les recuerdo nuevamente que cuentan con 30 segundos para su presentación. Ahora vamos con el Partido de Podemos, con José Filemón Utrera López. Adelante, candidato. Hola, amigos. Buenas tardes. Soy el doctor Pepe Utrera, originario y vecino de la cabecera municipal. He nacido, he crecido y he vivido en este municipio tan bello que es Actopan. Estoy aquí porque yo estoy seguro que podemos cambiar el rumbo de la historia de Actopan. Estoy seguro que juntos podemos lograr ese cambio tan anhelado por todos. Créanme, Actopan necesita de todos ustedes y juntos lo lograremos. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora vamos con el candidato de Fuerza por México, José Francisco Fernández Morales. Adelante, candidato. Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Francisco Fernández Morales, conocido como El Potro. Soy de Trapiche del Rosario, perteneciente al municipio de Actopan. Un luchador social de más de 30 años, tratando de generar mucha riqueza para poder combatir esa pobreza. Soy una persona honesta, humilde y muy cercana a la gente, que conoce todas las necesidades mejor que ellos mismos. Por eso es que estoy aquí y el 6 de junio vamos a ser alcaldes. Gracias, candidato. Ahora toca el turno al candidato del Partido Encuentro Solidario, Luis Antonio Eguía Parra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Antonio Eguía Parra, de la comunidad de Santa Rosa, municipio de Actopan. Vengo aquí, que me invitaron al debate, para demostrar nuestra propuesta, que son las mejores. Mi partido es, como dice mi compañera, Encuentro Solidario. Muchísimas gracias, candidato. Ahora vamos con el candidato de todos por Veracruz, Ignacio García Leiva. Adelante, candidato. Gracias, candidato. Muy bien, ahora pasamos al primer bloque y la primera pregunta. Gracias. Continuamos con este debate, vamos al primer bloque de preguntas. El tema es medio ambiente y en este momento los candidatos tendrán hasta un minuto y medio para su intervención. ¿Qué medidas va a emprender su gobierno para generar un equilibrio entre las actividades agropecuarias y el cuidado del medio ambiente, para que no se repitan situaciones como la ocurrida en la laguna El Farallón? Iniciamos con el candidato de Podemos, José Filemón, y tiene hasta un minuto y medio para su participación. Adelante, candidato. En cuanto a las responsabilidades del municipio y que tienen defectos directos en el medio ambiente, esto alude a los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, basureros a cielo abierto, rastros y panteones. Los municipios tenemos una responsabilidad hacia el medio ambiente directa, inmediata e ineludible. El manejo de estos y la gran cantidad de permisos que se han dado para la explotación del subsuelo ha generado una gran cantidad de contaminación y la pérdida de mantos friáticos, lo que ha dado en consecuencia la escasez de agua en varias comunidades y también que las lagunas se nos estén secando. El río Octopan, que es motivo de orgullo para los actopeños, sufre en estos días de una contaminación enorme generada por las descargas de drenaje que se vierten en él. El uso indiscriminado de explosivos para la extracción de piedra ha generado que nuestros veneros de agua cambien de curso y por consiguiente los pozos pierdan agua. Mi administración se va a enfocar en hacer un colector universal de drenaje que abarque todas las comunidades ribereñas y que lleguen hacia una planta de tratamiento universal con tecnología de punta para que estas aguas sean reutilizables para cultivos. Debemos implementar un plan de reforestación, vinculando un plan de reforestación en los vecinos de Perote, Las Vigas y San Miguel del Soldado, que es donde nace nuestro río y da las facilidades a las familias para que cuiden cada árbol plantado. El tiempo se nos agota y si no enfocamos políticas hacia la conservación de nuestro medio ambiente, vamos a perder gran parte de la riqueza de nuestro río. Gracias, candidato. Terminó su tiempo. Continuamos con la candidata de Morena, María Esther López, y tiene hasta un minuto 30 para su participación. Adelante, candidata. El cuidado del medio ambiente será prioridad en nuestra administración. No se puede visualizar un futuro si no cuidamos desde este momento a nuestro planeta y cada municipio debe tomar acciones para que en conjunto logremos revertir el daño que hemos ocasionado durante tantos años. La conversión del cultivo, si bien es cierto, ha sido necesaria para el sostenimiento de algunas familias actopeñas, también ha propiciado la tal inmoderada de árboles y, en consecuencia, cambios en el medio ambiente desfavorables, como la baja producción de frutas, disminución de lluvias y poca retención de agua en los mantos freáticos. La reforestación contribuirá a la rehabilitación de los espacios naturales y al desarrollo económico a mediano y largo plazo. Por ello, reforestaremos todo el territorio que comprende nuestro municipio, pero principalmente la zona alta del río Actopan, sembrando árboles endémicos de la región, como son el Lacaz, el Guaje, el Patancán y la Flor de Día, protegiendo los mantos freáticos como consecuencia un beneficio directo para el abastecimiento de agua potable a las comunidades y para el riego de los cultivos. Se llevará a cabo el programa Un Estudiante, un Árbol, en donde se propondrá en las escuelas que cada estudiante siembre un árbol y se haga responsable de su cuidado y riego durante los primeros años. Crearemos plantas de tratamiento de aguas residuales ecológicas para evitar que nuestros ríos y playas sean contaminados. Se promoverá la sustitución de uso de plásticos desechables de un solo uso por materiales biodegradables. Se llevarán a cabo brigadas de limpieza y mantenimiento de ríos. Gracias, candidata. Concluyó su tiempo. Continuamos con el candidato de Unidad Ciudadana, Felipe Utrera Ruiz. Y la pregunta es, ¿qué medidas va a emprender su gobierno para generar un equilibrio entre las actividades agropecuarias y de cuidado del ambiente para evitar que ocurran situaciones como la ocurrida en la laguna El Farallón? Adelante. Definitivamente, en Actopan tenemos un entorno ambiental muy importante. Tenemos un río de 24 kilómetros que desemboca en Chachalacas, en la playa de Chachalacas. Y los problemas que tenemos con la laguna no dependen ciertamente de la destrucción de los pescadores ni de los hombres. Ha sido más bien el descuido de los gobiernos que han tenido la oportunidad de financiar nuestros programas para rescatar los manglares. Ese es realmente el problema que sufre esta laguna en mención. El entorno del medio ambiente que a todos nos preocupa, que desde 1970 a finales se viene tratando y se firmaron los tratados de Kioto en 1998, donde todos los países se comprometen a reducir la emisión de contaminantes. En Actopan, como hemos estado tratando de combatir, pedimos que nos paguen por servicios ambientales a los árboles que cuidan la cuenca hidrológica del río Actopan. Tenemos derecho, porque son árboles frondosos, que captan dióxido de carbono y producen oxígeno limpio. Eso es lo que tenemos que hacer, reforestar principalmente y planear adecuadamente nuestros recursos, porque se nos están agotando. Los ayuntamientos están escasos de presupuesto para esta materia, pero tenemos que tener mentalidad e imaginación para lograrlo. Gracias, candidato. Continuamos con Encuentro Solidario. El candidato Luis Antonio Eguía Parra. Adelante, candidato. Mire, la propuesta que ustedes dicen está muy bien. Nosotros queremos apoyar a la zona costera, que sinceramente he caminado, yo he caminado y he visto que hay muchas enfermedades en la costa, porque hay muchas personas que tienen cáncer, hay personas que están haciendo malos niños, porque hay un fenómeno muy mal que tenemos en la costa, que es la mina. La mina está tirando mucha radiación, para las comunidades. Lo que yo le invito a todos mis compañeros, el que gane, por favor, que se ponga la camiseta, para que no firme a la mina, para poder apoyar más. Por eso también la laguna de Farallón se está secando. ¿Por qué? Porque siento yo que de ahí viene el mal que no llueve de la mina por la radiación. También estoy de acuerdo de la, en Mozambua, que están destruyendo los cerros, para sacar material. Yo siento que también ahí es la cosa que no nos llueve, y cuidar el medio ambiente y el río de Actopan. Gracias. Continuamos con el candidato cardenista, Eloy Sampieri. Y le repito la pregunta. ¿Qué medidas va a emprender su gobierno para generar un equilibrio entre las actividades agropecuarias y el cuidado del medio ambiente, para evitar que ocurran situaciones como la de la laguna, el Farallón? Adelante, candidato. Muchas gracias. La mala gestión y la falta de defensa de nuestras autoridades municipales es la que ha dañado severamente a nuestro municipio. Principalmente hay dos factores, la deforestación, así como la contaminación de nuestro río y el desvío de este. Las soluciones a esta problemática hay que reforestar de manera inmediata nuestro municipio, con especies nativas de la zona. Asimismo, el uso racional del agua y mejorar su calidad. Así como la construcción de ollas de captación de agua pluvial a efecto de utilizarlas en los riegos. Hay que racionar el consumo del agua mediante unos tandeos, eso se ve en las grandes ciudades. Posterior a la recolección en los tanques elevados, hay que implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales con humedales, la gestión de los residuos sólidos, la implementación de la separación de estos residuos en reciclables y no reciclables, desde su recolección hasta el punto final. Hay que implementar una limpieza de nuestro río y no permitir la conexión de drenajes en él, así como proteger nuestra fauna de la degradación constante. Debemos actuar de manera inmediata, para la conservación de nuestra biodiversidad, ya que es nuestra mayor riqueza. Por eso, debemos decir no a los contaminantes, no a la mina y sí a la vida. Muchísimas gracias. Gracias. Candidato, continuamos con fuerza por México. El candidato Francisco Fernández Morales. Adelante, candidato. Buenas tardes a todos. Cuando yo fui diputado, gestioné casi 15 millones de pesos para hacer un proyecto de saneamiento del río Actopan y junto con el alcalde Ricardo Huec en su momento y yo como diputado, hicimos otro proyecto para sanear el río Actopan y aparte sanear todos los 500 litros por segundo que vacía Jalapa, la ciudad de Jalapa hacia abajo y sanearlas y hacer ollas presas para captar toda esa agua después del saneamiento, utilizarla para riegos porque tenemos 50 metros sobre el nivel del mar y acá tenemos 1.600 metros que solita se iría en pura gravedad sin estar utilizando ni los recursos de impuestos de la gente ni tampoco recursos ajenos. Nosotros mismos los que utilizaran el agua esa pagaríamos esa parte y sobre la laguna del Llano y la laguna del Farallón tenemos que trabajar con esos ductos de Pemex que a partir de que pusieron esos ductos de Pemex con esas vibraciones, esos compactamientos de todo lo que es la autopista, esa ha dejado de llegar toda el agua al Farallón. Necesitamos hacer también muchos silos para el ganado y de que deje la gente de montar las montañas, esa es una parte que podemos combinar con la otra. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato de Movimiento Ciudadano, Omar del Moral Molina y le repito la pregunta. ¿Qué medidas va a emprender su gobierno para generar un equilibrio entre las actividades agropecuarias y el cuidado del medio ambiente para evitar que se repitan situaciones como la de la laguna del Farallón? Adelante, candidato. Buenas tardes. Sin lugar a duda, el tema central es el agua, es lo que nos da la vida. Como tal, nosotros tenemos un importante río, un importante cuenca hidrológica que debemos de cuidar, el cuidado de nuestro hábitat, el cuidado de nuestra casa, nuestro municipio, es nuestro hogar de todos nosotros y desde ahí debemos de emprender acciones que nos ayuden a mantener y a hacer mejor cada día este hábitat en el que vivimos. Como tal, la reforestación, pero no nada más en la zona alta, en la zona baja también, porque eso va a ayudar a que se recarguen los mantos acuíferos. Las plantas de tratamiento deben de funcionar adecuadamente. Tenemos que poner atención a los rellenos sanitarios, el manejo de los residuos es importantísimo, hasta en la actualidad, el día de hoy, no se hace debidamente. La reconversión de cultivos también es muy importante. Debemos de reforestar todo el litoral del río y delimitar esas áreas federales para proteger los mantos acuíferos. para proteger nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestros manantiales, nuestros sistemas lagunares. De esa manera, vamos a poder asegurar el agua para décadas siguientes. Gracias, candidato. Continuamos con la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Yamilet Fernández. Tiene hasta un minuto 30 para participar. Adelante. Sí, gracias. Qué bueno que nos tocó en la agenda el tema del medio ambiente, porque es uno de los temas más olvidados por las administraciones pasadas. El daño no se puede revertir, pero sí lo podemos disminuir y para eso no es suficiente con dejar de utilizar desechables o levantar la basura del río. Necesitamos cuidar la biodiversidad de nuestro municipio. Y a través de una Comisión de Medio Ambiente con integrada por personas del campo y de los funcionarios, vamos a crear y proteger zonas naturales, protegidas, perdón. Vamos a presentar un punto de acuerdo ante el Congreso para generar sanciones por la tala inmoderada de árboles como el mango, además de mejorar las prácticas agrícolas para generar producción de calidad y amigables con el medio ambiente. Vamos a impulsar un acuerdo intermunicipal para reforestar desde zonas como Perote, además de generar esas plantas hídricas rurales en las partes donde desembocan los drenajes, a través de Conagua, que siempre ha estado con la intención de apoyar para los problemas del agua en Actopan. Sin embargo, las administraciones pasadas no han logrado conayuvar la gestión para lo mismo. En todas las comunidades deben haber agua potable completamente a la disposición de las personas. Gracias. Gracias, candidata. Continuamos con el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Retureta García. Adelante, candidato. Hablar del medio ambiente es mencionar los problemas que tenemos en el municipio. La escasez de agua potable es el principal problema. Se nos han secado los nacimientos y arroyos, así también han bajado los niveles de los ríos, lagunas, pozos, hasta el temporal de lluvia ha cambiado. La falta de árboles, el manejo de la basura, la contaminación de los ríos y lagunas, de los mantos acuíferos, sin lugar a duda, han sido el principal problema. Por eso que implementaremos una serie de estrategias verdes para reforestar con el apoyo de los ciudadanos nuestro municipio. ¿Qué propongo? La creación de tres viveros, uno en la costa, en la zona centro y en la zona alta, para sembrar arbolitos de tres tipos, frutales, maderables y para cercos vivos. Y una vez teniéndolos, vamos a sembrar árboles. Urge sembrar árboles en acto, la verdad. Así también estamos proponiendo campañas de educación en coordinación con los maestros, con los alumnos. Tenemos que decirles que tenemos que sembrar árboles. A los niños tenemos que enseñarles, porque de lo contrario en unos tres o cuatro años la situación y yo creo que me fui muy lejos, ya la tenemos. Así también quiero decir que como presidente municipal apoyaré todos los proyectos que beneficien al medio ambiente. Gracias, candidato. Concluyó el tiempo de su participación. Ahora iniciamos el segundo segmento de réplicas y contrarréplicas. En cada uno de estos tendrán ustedes adelante, candidato. No, que falté yo la pregunta. Prd. Discúlpeme, candidato. Tiene la palabra el candidato cardenista Eloy Sampieri. No, Prd. Ignacio del Moral Acosta, Prd. Tiene la palabra el candidato del Prd. Ignacio del Moral. Le repito la pregunta, candidato. ¿Qué medidas va a emprender su gobierno para generar un equilibrio entre las actividades agropecuarias y el cuidado del medio ambiente para evitar que se repitan situaciones como la ocurrida en la laguna El Farallón? Adelante, candidato. Gracias. El tema del medio ambiente es prioritario en nuestro municipio. debido a la gran importancia podemos contar con un medio ambiente sano. Por eso, el Prd. Junto con Nacho del Moral va a ser iniciativas de impulsar el ordenamiento ecológico en el municipio para preservar, proteger y restaurar el medio ambiente. ¿Cuáles son las propuestas? La creación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento. Primero que nada, me he dado a la tarea de caminar las 56 comunidades del municipio y he notado la falta del vital líquido en las comunidades más grandes de nuestro municipio como son Cabecera Municipal Atopan, Mozo Mboa y Coyo Lillo. Por eso, con nuestra propuesta proveeremos de infraestructura hidráulica, proveeremos de tubería, de tanques superficiales, rehabilitación, de redes de distribución, de líneas de conducción para darle un buen uso a este servicio. Además, decirles que en La Mancha se ha estado trabajando con el tema del dragado de la laguna para que en coordinación con el gobierno federal se tenga ese dragado y traiga más beneficios a la ciudadanía actopeña. Por eso, juntos, lograremos sacar adelante en el tema de medio ambiente a nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias, candidato. Sí. Quiero que en la convocatoria que nos hicieron llegar a todos los contendientes se nos señala dos minutos y medio para la intervención, no minuto y medio. Me gustaría que revisaran ustedes sus documentos. Muchas gracias. Gracias. Les recuerdo a los candidatos que al inicio de este debate leímos la metodología que se iba a llevar a cabo. En un formato de debate para más de cinco candidatos, el formato es de un minuto y medio de intervención. Para debates con menos de cinco candidatos, el tiempo de exposición es de dos minutos y medio. En este caso, tenemos más de cinco candidatos, por lo tanto, el tiempo de exposición es de un minuto y medio. Hemos concluido esta primera parte del bloque y ahora iniciaremos con una segunda parte que tiene que ver con réplicas y contrarréplicas. En cada una de ellas tendrán 30 segundos de participación cada uno. Y para saber si quieren usar estos 30 segundos, necesitaré que levanten la mano para solicitarlos. Voy a anotarlos. Unidad Ciudadana, por favor, les voy a pedir que mantengan la mano arriba para que pueda anotarlos. Podemos, Fuerza por México, Fuerza por México, Partido Verde, Cárdenista, Cárdenista. Tengo cinco participaciones anotadas. Unidad Ciudadana, Podemos, Fuerza por México, Cárdenista y Partido Verde. ¿Alguien más desea participar? Bien, tenemos cinco participaciones entonces. Comenzamos, por favor, con el candidato de Unidad Ciudadana, Felipe Utrera. Adelante, candidato. Compañeros y compañeras, amigos, amigas actopeños, ustedes nos conocen bien, saben perfectamente quiénes somos. He escuchado con atención a todos los compañeros que, bueno, aquí han venido a exponer lo que traen escrito en sus temas y en Actopan sabemos quiénes han servido, todos les hemos servido y los actopeños saben bien quiénes lo han hecho bien y quiénes lo han hecho mal. Esta vez tiene la oportunidad de entre 14 candidatos elegir al mejor. Ustedes tienen la última palabra. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato de Podemos, José Filemón. Adelante, candidato, tiene 30 segundos. Amigas, amigos, soy el doctor Pepe Utrera. Estoy seguro que si nosotros implementamos políticas de inclusión vamos a entender y vamos a saber que Actopan deben de encaminarse hacia el verdadero progreso. Las administraciones anteriores nos han quedado a deber mucho, han hecho trizas de este ayuntamiento. Juntos podemos lograr que se cambie la historia de este bello municipio. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el candidato de Fuerza por México, Francisco Fernández. Adelante, candidato. Buenas tardes. Mi participación en la réplica es continuar con los hilos para tener mucho más ganado con menos terrenos y en automático todas las partes altas se nos van a reforestar. Y también hacer un hincapié en los químicos, porque los químicos son la riqueza de los padres, la pobreza de los hijos y la miseria de los nietos. Tenemos que buscar todo lo que es orgánico. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Retureta. Tiene 30 segundos de participación. Adelante. Amigo octopeño, te ofrezco que esta administración municipal será ejemplar. Sí, ejemplar en honradez, en resultados, transparencia y rendición de cuentas. Pero sobre todo que vamos a trabajar contigo y tu comunidad de una forma cercana a los octopeños y así convertir a todo el municipio en un lugar lleno de oportunidades y desarrollo. Gracias. Continuamos con el candidato cardenista Eloy Sampieri y tiene 30 segundos de participación. Muchas gracias. Pues vuelvo a hacer hincapié. Aquí lo que necesitamos somos ciudadanos, no políticos. Hay que participar como ciudadanos. Reitero, hay que continuar con la gestión de los residuos sólidos y hacer la separación entre orgánicos e inorgánicos y los inorgánicos utilizarlos para su venta. Los orgánicos podemos producir composta. Con la venta de ambos residuos podemos obtener un salario mejor para el personal de limpia pública así como para el mantenimiento del parque vehicular para su función. Gracias. Gracias. Continuamos con la siguiente ronda de contraréplicas. Los candidatos que desean participar, por favor, levanten la mano. ¿Podrían mantener su mano levantada, por favor? Uno. Unidad Ciudadana, Fuerza por México, Cardenista. ¿Quién me falta? ¿PRD? 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 Y Partido Verde. Bien. Tengo registrados Podemos, Unidad Ciudadana, Fuerza por México, Cardenista, Partido Verde, PRD. ¿Alguien más? ¿Me puede decir el nombre? Movimiento Ciudadano. ¿Siete? Tengo siete participaciones. Bien. Bien. Iniciamos entonces la ronda con el candidato de Podemos, José Filimón. Adelante. Amigos actopeños, Actopan no espera más. Actopan necesita de acciones concretas para rescatar nuestro entorno ecológico. Sumemos esfuerzos. Hagámoslos juntos. Creo yo que si pueblo y gobierno se unen, podemos recuperar todo eso que hemos perdido por todas las causas ya conocidas. Actopan necesita de ti. Nosotros somos Podemos y juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el candidato de Unidad Ciudadana, Felipe Utrera. Adelante, candidato. Definitivamente en Actopan con Unidad Ciudadana vamos a poder lograr todo lo que todos los compañeros hemos dicho. No sé por qué mi compañero del Verde Ecologista viene ahora a aprender cuando él ya fue alcalde. No sé por qué la compañera del gobierno, del partido en el gobierno del Estado viene ahora a plantearnos una situación que ya pudo haber empezado desde hace tiempo, cuando no han hecho nada y ahora quieren venir a convencernos a los actopeños. Ustedes saben bien quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, cuánto valemos. Decidan al mejor. Gracias. Continuamos con el candidato de Fuerza por México, Francisco Fernández Morales. Adelante, candidato. Este 6 de junio, Fuerza por México, va a ganar la elección en Actopan. Razón y motivo, porque el potro siempre ha estado luchando por las partes sociales y a todo mundo le ha dado todo lo que él tiene y las facilidades que ellos necesitan. Así es que el pueblo, de una u otra manera, está más firme, está más convencido que el potro va a ganar esta elección. Gracias. Continuamos con el candidato cardenista, Eloy Sampieri. Tiene 30 segundos de participación. Muchísimas gracias. Pues la participación ciudadana, insisto, debe actuarse, debe llevarse a cabo de una manera inmediata. Cuando me refiero a la reforestación de nuestro municipio, se debe hacer con ese instrumento, con los ciudadanos. Yo sé que todos los ciudadanos tienen el problema de desabasto de agua y no dudarán en participar. Así que por medio de cada congregación podemos llevar a cabo esta reforestación inmediata. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el candidato del PRD, Ignacio del Moral. Muy buenas tardes. Yo creo que hay dos causas importantes por la falta de agua en el municipio de Actopa. Una de las primeras fue la deforestación de más de 5 mil metros cuadrados en Cerro Medina, que alimenta a las comunidades de Santa Rosa y Mozomboa. En 2011, se hizo esa deforestación donde pudieron meter una denuncia en contra del presidente municipal en ese entonces. Esa es la primera causa. La segunda, en el Cerro de la Mancha. Gracias, candidato. Continuamos con el Partido Verde Ecologista de México. El candidato, Carlos Retureta. Adelante, candidato. Amigos y amigas, soy Carlos Retureta, soy verde y tu bienestar es mi deber. Por eso te pido que este 6 de junio votes por un Actopan Verde. Yo voy a llegar a trabajar, voy a llegar a trabajar con experiencia, no voy a llegar a aprender. Así es que los resultados se verán pronto. Muchas gracias. Continuamos con el candidato de Movimiento Ciudadano, Omar del Moral Molina. Adelante. Muy buenas propuestas de todos mis compañeros aquí presentes. Ojalá y todas las propuestas se llevaran a cabo. Pero, como dice el dicho, del hecho al trecho, hay mucho. Debemos de actuar hoy, debemos de actuar todos juntos, con voluntad, sumar, unirnos más que nunca para lograr esto y salir adelante. Vemos claro que hace falta una reforestación. Hagamos conciencia para todos. Gracias, candidatos y candidatas. Pasamos ahora al segundo bloque de este debate. Ángel. El tema en este bloque es desarrollo social y sustentable. Y la pregunta es, ¿qué gestiones realizará su gobierno para que se ponga en marcha las plantas de tratamiento de su municipio? Comenzamos con la participación del candidato del partido Podemos, José Filemón Utrera López. Adelante, candidato. Conozco el problema social que vive Actopan. Sé que se ha agudizado en los últimos años por la mala administración actual y la injerencia de políticos corruptos que ha generado un clima de inestabilidad en nuestro municipio. He recorrido por años las comunidades, sé lo que pasa en cada una de ellas y estoy preparado para cerrar la brecha de la desigualdad entre los que menos tienen y los que más tienen para hacer de Actopan un municipio equilibrado en donde exista la justicia social. Para alcanzar la equidad es necesario que haya crecimiento económico, pero que esto genere empleos, que los frutos del trabajo beneficien a todos, un crecimiento que cuide los recursos naturales y el medio ambiente para avanzar hacia un mejor futuro. No es justo que Actopan, siendo un municipio inmensamente rico, viva nuestra gente en situaciones precarias. Las políticas se deben enfocar a generar las condiciones necesarias de crecimiento y desarrollo y que nuestra gente encuentre esas oportunidades que se les han negado siempre. El día de hoy vengo a decirles a todos ustedes que sí es posible generar esas condiciones de crecimiento teniendo un gobierno capaz y comprometido con las casas más humildes que genere ese clima de seguridad social con la generación de empleos y dando apertura para la inversión a empresas socialmente comprometidas con el medio ambiente para que nuestras futuras generaciones tengan lo necesario para crecer y desarrollarse dentro de nuestro municipio. Juntos podemos, señores. Muchísimas gracias, candidato. Ahora le toca el turno al candidato del PRD, Ignacio del Moral Acosta, en el tema de desarrollo social y sustentable. Adelante, candidato. El desarrollo social y sustentable en nuestro municipio, los principales ejes serán la educación, la salud, la vivienda digna, la capacitación y la oportunidad de trabajo. Por eso, en mis propuestas incluyo la creación de un hospital general de zona donde haya médicos especialistas, médicos familiares, una sala de expulsión, un quirófano, pero sobre todo un servicio médico forense que tanta falta hace. Además, crearé el centro de capacitación y adiestramiento en el municipio de Actopo para que todos los jóvenes y adultos aprendan un oficio y puedan integrarse a la vida productiva del mismo. La construcción y rehabilitación de espacios, de prácticas deportivas y recreación serán prioridad para mi gobierno. Dar el valor agregado a los productos del campo, algo prioritario y que funcionará como eje central para darle vida al desarrollo social económico de nuestro municipio. Y en este 6 de junio el PRD junto con todos los actopeños saldremos adelante triunfantes para hacer una administración digna, honesta y de mucha experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Les recuerdo que en esta ronda cuentan con un tiempo de un minuto con 30 segundos, tiempo que ya fue aprobado por el Comité de Debates. Ahora toca el turno al candidato de Fuerza por México, Francisco Fernández Morales, y les repito la pregunta. ¿Qué gestiones realizará su gobierno para que se pongan en marcha las plantas de tratamiento de su municipio? Adelante, candidato. Amigos y amigas, este 6 de junio tienen que votar por Fuerza por México porque un servidor, aparte de ya estar haciendo esas plantas tratadoras de aguas naturales y utilizando todas esas aguas para un sistema de riego que desde si cuasen hacia arriba, todo el mundo ya tiene sus sistemas de riego donde había empleos por 10 o 15 empleos por hectárea, hoy hay 600, 800 empleos por hectárea. Para concluir el tema, voy a gestionar y voy a hacer un tecnológico agropecuario para darle a Topan pura gente preparada en lo que es la parte agropecuaria, para que ellos nos ayuden a combatir todos los químicos porque es triste ver que están metiendo furadán al río a Topan. Esto nos va a llevar a llevar a un desarrollo sustentable y ser subsidiario, no ser solidario, que eso es lo que marca la diferencia con un servidor que siempre ha buscado el bien común. por eso el día 6 vamos a ganar la elección porque todo mundo quiere al potro, sabe de la calidad humana del potro y no duda ni un segundo en el potro. Gracias. Gracias, candidato. Ahora le toca el turno al candidato de Unidad Ciudadana, Felipe Utrera Ruiz en el tema desarrollo social y sustentable. Adelante, candidato. Si yo tuviera el nivel cultural de la persona que me antecedió en el micrófono, le creería alguna de sus propuestas, pero como todo es del tamaño de la pedrada del sapo, yo vengo aquí a proponer que un desarrollo sustentable para que se refleje en un municipio como el nuestro, un desarrollo socialmente sustentable, ¿qué quiere decir sustentable? Darle armonía a la naturaleza, a la vida, al conjunto de situaciones artificiales que nos rodean. ¿Qué tenemos que hacer para que se refleje en las familias esa armonía que representa el desarrollo social sustentable? Tenemos que implementar la participación de empresas de calidad. aquí tendremos que elevar al ISO 99, 9 mil, perdón, al ISO 9 mil la excelencia, ahí tenemos que llevar a la excelencia en nuestras, en todas nuestras direcciones, en las 16 comisiones que tiene el Honorable Ayuntamiento, desde la obra pública, desde el drenaje, desde los panteones, desde la limpia pública, todo algo integral. De otra manera, solo seguiremos hablando y diciendo promesas a la gente que todavía le creen a los embabucadores, que solamente dirigen al pueblo al despeñadero. Muchísimas gracias, candidato. Ahora le toca el turno al candidato del Partido Verde, Carlos Retureta, en el tema de desarrollo social y sustentable. Adelante, candidato. Hablar de desarrollo sustentable es hablar de la mejor en la economía familiar, la optimización de los recursos para el progreso de la comunidad aprovechar los recursos naturales para generar recursos y lograr un nuevo beneficio social que detone nuevos proyectos. ¿Qué proponemos? Proponemos de la recolección de la basura, de lo que genera la recolección de la basura, el reciclaje de ella misma, obtener esos recursos para crear los viveros que tanto hablé hace rato, tres viveros, para poder sembrar árboles y empezar la reforestación que tanta falta nos hace en Alclopo. También empezaremos proyectos para apoyar a las madres, a las mujeres de nuestro municipio, como cual, el proyecto de un paquete de 20 pollitas ponedoras y un subulto de alimento para que ellas las crezcan en sus patios de sus casas y a los tres o cuatro meses puedan tener un ingreso en su casa. Así también seguiremos trabajando en otros temas como el de la creación de sembrar los árboles maderables, la agroindustria artesanal y en el rubro de apoyar a aquellas personas emprendedoras, los que preparan botanas, jamoncillo. Con esos recursos que se obtengan de la basura podremos apoyar a todas esas familias. Muchas gracias, candidato. Ahora le toca el turno a la candidata del PRI, Yamilet Fernández Utrera, en el tema de desarrollo social y sustentable y le repito la pregunta, ¿qué gestiones realizará su gobierno para que se pongan en marcha las plantas de tratamiento del municipio? Adelante, candidata. Sí, creo que no tiene caso hablar del desarrollo sustentable sin entender antes la problemática social que existe. Entonces, aquí tengo alguna información sobre el Coneval, que desde administraciones de aquí el señor Carlos Retureta, venimos a arrastrar, como lo mencionaba al principio, más del 54% de pobreza. Esa es la cuestión por la que atravesamos en Actopan, ¿no? Esto es Actopan, es lo que estamos viviendo en Actopan, son las situaciones que el gobierno actual y los pasados nos han dejado. necesitamos generar un sistema de monitoreo de la canasta básica a través de todas las zonas del municipio, necesitamos desarrollar o gestionar el talento humano a través de la capacitación para generar mayor empleo, necesitamos desayunos escolares comunitarios porque próximamente sí vamos a regresar a las escuelas y necesitamos eso, ¿no? para los niños, necesitamos mejorar la infraestructura social y entonces entraría la parte de las plantas de tratamiento, ¿no? Aquí tengo un oficio de Conagua donde brinda su apoyo y su ayuda para todas las gestiones necesarias para la protección del agua o para la gestión para los ductos de agua potable. El apoyo está, solo es necesario generar un buen proyecto para que se lleve a cabo. Muchísimas gracias, candidata. Ahora le toca el turno al candidato del partido cardenista, Eloy Alejandro Sampieri. Adelante, candidato. Muchísimas gracias. La sustentabilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto abarca también cinco dimensiones, la económica, la ambiental, la social, la política y la cultural. Todas ellas se pueden llevar a cabo. ¿Por qué no se llevan a cabo? Porque siempre terminan en papeles, en propuestas, pero se llevan el dinero. Todos los políticos y que aquí me acompañan sin ser ciudadanos, siempre con la mentalidad política, lo que quieren es, como dijo el candidato de Fuerza por México, un bien común, solo que no aclara, un bien común para su familia, pero que el pueblo actopeño no reciba nada. Nos han dado simplemente basura, entonces eso no sirve, eso no lleva a ningún desarrollo social ni mucho menos sustentable. Dentro del desarrollo social y sustentable tenemos que activar al turismo, capacitar a los prestadores de servicios turísticos y proyectar a nuestro municipio a nivel nacional e internacional. Empezar por el Estado, invertirle al turismo, invertirle al campo. Hay que hacer de manera inmediata una clínica hospitalaria de atención continua de 24 horas en nuestro municipio. Urge que nuestros hijos y nosotros mismos podamos nacer en Actopan. Urge una ambulancia que no nos cobre por el traslado. Urge todo, señores. Vamos a ganar. Muchísimas gracias, candidato. Les recuerdo que cuentan con un minuto y 30 segundos en su participación. Ahora le toca el turno a la candidata de Morena, María Esther López Callejas, en el tema de desarrollo social y sustentable y le repito la pregunta. ¿Qué gestiones realizará su gobierno para que se pongan en marcha las plantas de tratamiento en el municipio? Adelante, candidata. Creo que no hemos estado enfocados en la pregunta porque no la han repetido continuamente y hemos entendido que hablamos de desarrollo social sustentable de manera general. En este momento que usted me vuelve a repetir la pregunta, quiero comentarles que no tenemos una sola planta de tratamiento en el municipio de Actopan que esté funcionando y el problema gravísimo es que toda esta agua residual está llegando a nuestros ríos. Yo hice hace rato un planteamiento hablando de plantas de tratamiento ecológicas y ese es el proyecto, hacer plantas de tratamiento ecológicas que son muy económicas, que en los tres niveles donde el agua va bajando, una parte se hace con carbón, otra parte se lleva a cabo con plantas acuáticas y de esa forma el agua puede ser utilizada para riego de cultivos. Es cuanto. Muchísimas gracias, candidata. Ahora le toca el turno al candidato de Movimiento Ciudadano Omar del Moral. Adelante, candidato. Forma un desarrollo social sustentable es básico aumentar la educación infantil, es básico crear los espacios deportivos que necesita esa educación. Es básico que a esos jóvenes se les dé atención y se le encauce al desarrollo social sustentable para que a futuro no estén viviendo lo que ahora padecemos. Somos una comunidad agropecuaria, es bien claro y ya lo están diciendo. Qué tristeza me da que el municipio de Actopan no cuente con ninguna planta de tratamiento que esté funcionando. Nosotros proponemos plantas ecológicas, biodigestores, plantas de tratamiento a través de plantas. Ahí está el doctor Luis Marín ahí en Pastorías con su planta en funcionamiento. Actualmente él lleva el monitoreo, está funcionando desde hace año y medio y pues es una cosa que funciona. También debemos promover los productos agropecuarios, promover los empleos verdes, invitar a inversionistas, capacitar y tecnificar al campo, al agropecuario, al agricultor, al ganadero. El ordenamiento agropecuario es indispensable hacerlo ya. Muchísimas gracias candidato. Ahora vamos al segundo segmento de réplicas y contrarréplicas. Nuevamente les comento que tendrán un periodo de 30 segundos en este segmento de réplicas y quien quiera utilizar su tiempo por favor de levantar la mano. Al parecer la mayoría quiere, comenzamos con el candidato del PRD, Ignacio del Moral Acosta, adelante candidato. Gracias. Mientras no se le dé una dirección al tema de aguas residuales, siempre vamos a tener elefantes blancos aunque hagamos plantas de tratamiento de aguas residuales. Por eso yo crearé la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento y daré un presupuesto en conjunto con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para la creación de dicha comisión. Por eso con esto solventaremos y operaremos importante tema para nuestra Muchísimas gracias candidato. Se le terminó su tiempo. Ahora toca el turno al candidato del Partido Cardenista Eloy Alejandro Sampieri. Adelante candidato. Muchísimas gracias. Las propuestas de mis amigos no parecen propuestas parecen ocurrencias y sobre todo porque la implementación de este sistema de tratamiento de aguas residuales es muy económico va desde los 30 mil hasta los 100 mil pesos. Todo se puede lograr siempre y cuando se lleve a cabo y no se lleve en el dinero. Durante tres años que estuvo la diputada que está aquí como candidata de Morena y con la Comisión de Turismo nunca llevó a cabo su trabajo en Actopan. Muchísimas gracias candidato. Ahora le toca el turno al candidato de Movimiento Ciudadano Omar del Moral. Adelante candidato. Bien, como les comentaba invitar a inversionistas es muy importante promover los empleos verdes. Miren, esto es lo que se puede hacer. Se inició hace años fui promotor de la malanga frita iniciador y ahora muchas familias de nuestro municipio viven de eso. Aquí está tortilla de maíz adicionada con malanga que le da un valor nutrimental agregado. Esto es para todos. Muchísimas gracias candidato. Ahora le toca el turno a la candidata del PRI Yamilet Fernández Utrera. Adelante candidata tiene 30 segundos. Gracias. Sí, es verdad no nos enfocamos en la respuesta de la pregunta pasada pero como bien quedó demostrado es que nos quedaba muy corta y dejábamos pudimos haber dejado tiempo como quedó demostrado. Al candidato del PRD candidato nos puede explicarle o demostrar la viabilidad de la construcción del hospital aquí en el municipio allá en el municipio perdón. Muchísimas gracias candidata. Ahora le toca el turno al candidato del Partido Verde Carlos Retureta García. Adelante candidato. La candidata del PRI veo tu inexperiencia en estos temas. Quiero decirte que los recursos que llegan al ayuntamiento del ramo 033 son para exclusivamente para hacer obra pública el rezago que se tenga en las comunidades más no llega a recursos para poder apoyar a las familias en lo individual y poder elevar la pobreza de las familias. Eso lo hace el gobierno federal a través de sus programas sociales. Muchísimas gracias candidato. Ahora le toca el turno al candidato de Podemos José Filemón Uterra López. Cuenta con 30 segundos. Adelante candidato. Una de mis prioridades y son parte de mis propuestas más fuertes es la de elevar la atención de las consultas médicas en todos los centros de salud. Esto tiene más viabilidad que el de construir un hospital porque con lo que tenemos nosotros vamos a dar servicio médico a gran parte del municipio de Actopan con médicos enfermera y esas farmacias municipales comunitarias para que tengan el abasto necesario de medicina. Muchas gracias. Muchas gracias candidato. Ahora le toca el turno al candidato del partido Unidad Ciudadana Felipe Utrera Ruiz. Perdón, cuenta con 30 segundos. Adelante candidato. Por eso quiero ser alcalde, por eso nunca segundas partes fueron mejores, por eso quiero ahora además de ser alcalde impulsar a una diputada comprometida con los actopeños porque la que actualmente impulsamos jamás se ha comprometido. Lo que se ha dedicado no es a ver el progreso de Actopan sino ver el progreso de ella. Tenemos que bajar recursos estatales y federales para hacer ollas de tratamiento pero sustentables de acuerdo a nuestro entorno ambiental. Gracias candidato. Ahora le toca el turno al candidato de Fuerza por México Francisco Fernández Morales y cuenta con 30 segundos en este segmento de réplicas. Adelante candidato. Justo escuchar a todos mis compañeros que están contendiendo para la alcaldía y por ahí escuché que no hay ninguna planta de tratamiento en el municipio de Actopan. Yo tengo 14 plantas de tratamiento hechas con recursos propios que cuando se lava la ropa esa misma agua sirve para el W y después y después la del W la metemos en grava gruesa delgadita y terminada en arena y nos está regando todas las plantas. Es triste pero lo que se hace en chiquitos se hace en grande. Gracias candidato. Se le terminó su tiempo ahora en la parte de contrarréplicas les comento que cuentan con 30 segundos quieren hacer uso de ellos pueden levantar la mano. Comenzamos nuevamente por el por el candidato del partido el PRD Ignacio del Moral Acosta adelante candidato 30 segundos. Para la candidata del PRI la inexperiencia de la candidata no ha entendido que se puede o no se puede hacer con las dependencias del gobierno federal y del gobierno del estado. Yo creo que se tiene que involucrar más en los temas de gestión para saber que sí se pueden hacer las cosas. Esto basta nada más de darle seguimiento a las cosas y sacar adelante nuestro municipio. Claro que el hospital de zona se puede hacer y sobre todo porque es tan necesario para nosotros. Muchísimas gracias candidato. Les recuerdo que son 30 segundos en esta participación. Ahora le toca el turno al candidato del partido cardenista Eloy Alejandro Sampieri. Adelante candidato. Muchísimas gracias. Repito de nueva cuenta todo es viable todo se puede llevar a cabo. Recordemos que también la ley nos permite la libertad ascendaria también hay programas federales hay recursos estatales todo se puede llevar a cabo siempre y cuando no tengan la uña larga y no tengan pretensiones personales. Aquí ustedes ya conocen escuchen a todos únicamente es prometer ocurrencias cosas que están al aire pero que ni siquiera saben dónde van a salir. Gracias candidato. Ahora le toca el turno al candidato del partido Movimiento Ciudadano Omar del Moral cuenta con 30 segundos adelante candidato. Bien pues como les comentaba debemos de invitar a inversionistas de promover los empleos verdes promover nuestros productos agropecuarios somos una entidad agropecuaria en el municipio de Actopan por ende nuestros impulsos y nuestro desarrollo social debe ser de inmediato a través de los agricultores del ganadero y el pescador del sector primario. Muchísimas gracias candidato. Ahora le toca el turno a la candidata del PRI Yamilet Fernández se uterará cuenta con 30 segundos adelante. Candidatos la preparación no depende necesariamente de la experiencia y con la preparación también se puede hacer mucho y no cuestioné el seguimiento para hacer una gestión pedí que nos demostra la viabilidad del hospital. Muchísimas gracias candidata ahora le toca el turno al candidato del Partido Verde Carlos Returta García cuenta con 30 segundos adelante candidato. Se ha hablado mucho de las plantas de tratamiento si bien es cierto cada comunidad maneja sus sistemas de agua potable cuando se les apoya a construir una planta de tratamiento después se le pierde el seguimiento porque pasa una administración municipal y también pasa una administración en cuanto a los agentes municipales las autoridades locales es ahí cuando se rompe ya esa cadena que venía empezando a que se les dé ese tratamiento esas plantas de tratamiento que tanta falta nos hacen en el municipio Muchísimas gracias candidato les recuerdo que son 30 segundos en este segundo segmento de contrarréplicas le toca el turno a la candidata de Morena María Esther López Callejas Adelante candidata candidato lo invito a checar todo el trabajo que se hizo desde Congreso del Estado con reformas e iniciativas de ley en apoyo a los prestadores de servicios turísticos y no por ocurrencia sino de la mano con ellos para hacer todas estas reformas también lo invito a visitar la playa de Villarrica y consultar con la ciudadanía si han tenido una candidata cercana al pueblo o solamente es mentira como están acostumbrados los políticos Muchísimas gracias candidata ahora le toca el turno al caído de Podemos José Filemón Udra López en este segundo segmento de contrarréplicas tiene 30 segundos Adelante candidato La salud de nuestro municipio es fundamental es por eso que tenemos que ser congruentes en lo que le ofrecemos a la sociedad mis propuestas son de mejorar todo el sistema de salud municipal entendemos mucha gente quiere el hospital tan deseado pero también no entiendo por qué está empecionado mi amigo del PRD en decir que se puede hacer si no puede haber un hospital regional a 60 kilómetros a la redonda es todo Muchísimas gracias candidato con 30 segundos para participar en este segundo segmento de contrarréplicas le toca el turno al candidato del partido Unidad Ciudadana Felipe Utrera Ruiz Adelante candidato He escuchado con mucha atención y creo que tenemos un registro en la página de los debates del Congreso y la candidata que ahora quiere ser Presidenta Municipal y que hace tres años prometió ante el pueblo que iba a respetar la revocación del mandato que estaba proponiendo el entonces candidato a la Presidencia de la República lo echó por los suelos para protegerse al Congreso y proteger al gobernador del Estado desde aquí he denunciado que esta es una elección de Estado en Actopan no estamos compitiendo contra ella porque no tiene calidad moral Muchísimas gracias candidato le correspondían 30 segundos y le comento al candidato del partido Fuerza por México Francisco Fernández Morales contará con 30 segundos en este segundo segmento de Contrarreplicas adelante candidato Este 6 de junio Fuerza por México va a ganar porque el potro ha sido una persona muy cercana a la gente aquí hay muchos candidatos que presumen de muchas cosas pero que nunca han hecho nada nomás aparecen cada tres años para ir a querer engañar a la gente yo he sido una persona que ha estado muy cercana y ahí están los resultados en lo que es el desarrollo sustentable y a esos dos amigos que quisieron baflemar en contra el día que se muera se van a ocupar cinco ataúres uno para su cuerpo y cuatro para su lengua Muchísimas gracias candidato y bien pasamos al tercer bloque adelante Inés Iniciamos el tercer bloque de este debate el tema es seguridad y justicia en este bloque los candidatos tienen una bolsa de tiempo de un minuto treinta segundos y podrán administrarla como consideren pertinente podrán usar todo su tiempo en una sola participación o dosificarla en varias intervenciones hasta agotarlo en su totalidad o hacernos saber que ya no desea hacer uso de él después iniciaremos con una pregunta de seguimiento comenzamos este bloque el tema de seguridad y justicia y la pregunta es qué acciones va a emprender su gobierno para reforzar la seguridad en su municipio comenzamos con el candidato cardenista Eloy Alejandro Sampieri adelante candidato Muchísimas gracias el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública nos señala que es necesario contar con 1.8 elementos de policía por cada mil ciudadanos en Actopan contamos tan solo con 30 y tenemos 56 congregaciones 5 además que son administrativos además cuentan con solo 4 patrullas que están viejas y en mal estado no cuentan con equipamiento ni entrenamiento continuo o actualización por eso es necesario ampliar nuestro cuerpo policial a 120 elementos efectivos y certificados esto es para que se les otorgue también un seguro de vida le echen más ganas además de que se les mejore su sueldo nosotros vamos a gestionar ante la Fiscalía General del Estado una subunidad de procuración de justicia y nosotros vamos a dejarle en como dato el edificio para que ellos únicamente se encarguen de los sueldos de los elementos de la policía ministerial de servicios periciales así como de los fiscales esto se refiere a lo que comúnmente se le conocía anterior como ministerio público ahora es fiscalía como parte de la prevención del delito hay que incentivar el deporte y la cultura yo puntualizo que voy a apoyar en todas las disciplinas al deporte y en todos los rubros prefiero tener más deportistas y actopeños saludables que propiciar delincuentes el ocio es la madre de todos los vicios así que vamos a echarle ganas a actopan en materia de seguridad nadie me gana soy máster en la materia el candidato concluyó su bolsa de tiempo continuamos con el candidato de podemos José Filemón Utrera López adelante candidato los problemas de seguridad los problemas de desarrollo económico y los problemas en el campo se han agudizado estos últimos tres años de este gobierno de una falsa transformación por el actual de los que dicen ser transformadores y no han transformado nada pero lo peor que podría hacer la gente es volver a confiar en aquellos que ya tuvieron la oportunidad de servir actopan y solamente se sirvieron de actopan y no le han servido a la gente por lo tanto traigo una propuesta que abarca implementar un nuevo modelo de seguridad para el municipio queremos implementar el nuevo modelo de policía y justicia cívica que implica policías profesionales un estado de fuerza suficiente con salarios dignos equipamiento y toda la infraestructura para desarrollar adecuadamente las funciones de seguridad en el municipio queremos que la policía no solo haga funciones de reacción sino también de proximidad tomando en cuenta que la policía municipal es quien tiene el acercamiento e interacción con la población que además de combatir la violencia y la delincuencia buscaremos identificar y resolver las causas que originan el delito muchas gracias gracias candidato continuamos con el candidato de encuentro solidario Luis Antonio Eguía Parra continuamos con el candidato de unidad ciudadana Felipe Utrera Ruiz seguridad justicia en actopa precisamente hace mucha falta tenemos mucha inseguridad desde hace muchos años Carlos Retureta es testigo que desde hace 13-14 años en actopa se han sentado los reales de la delincuencia organizada y desorganizada y también saben ellos que son responsables desde hace mucho tiempo que ha habido muchos desaparecidos ha habido familias enteras que han desaparecido y que hay expedientes ahí pendientes el ministerio público o ahora el fiscal que ha hecho estaba ahí al frente tampoco nunca hizo nada que tenemos en actopan que hacer devolverle a actopan el fiscal no tenemos fiscal en actopan se lo llevaron el gobierno anterior que tenemos que hacer traer la policía judicial para que nos cuide y tengamos justicia pronta y expédita como lo marca la ley ahí en nuestro municipio quienes hoy quieren ocupar este puesto de presidente municipal no tienen calidad moral para venir a decirle a los actopeños que hoy les dé su voto Felipe Utrera Ruiz el amigo del pueblo tiene calidad moral para pedirle un voto de confianza a mi pueblo porque saben que siempre lo he defendido que a Felipe Utrera Ruiz nunca le ha temblado el pulso ni la voz para defender a su pueblo por eso estoy en este debate porque vine aquí a hacer un debate de propuestas de altura no vine aquí a discutir razones que todos sabemos en Actopan necesitamos una policía profesional y necesitamos un ayuntamiento que proteja a su pueblo gracias continuamos con el candidato del PRD Ignacio del Moral Acosta la seguridad pública y la importancia de la justicia son las exigencias más sentidas de la ciudadanía pero sobre todo las obligaciones del primer orden de gobierno por eso la seguridad pública constituye una parte fundamental del bienestar social y debe de garantizar las libertades y derechos de la ciudadanía por lo anterior fortaleceré como gobierno municipal el cuerpo policíaco con equipamientos de uniformes y accesorios necesarios infraestructura y capacitación permanente certificada además con un sueldo digno gestionaré con el gobierno federal por medio del fondo de participaciones para seguridad pública lo necesario para contar con una policía municipal bien capacitada y fortalecida además me coordinaré con protección civil para conjuntamente atacar los temas de seguridad por eso vamos a seguir con la capacitación permanente de los cuerpos policíacos para dar una buena función como servicio público que tenemos muchas gracias gracias candidato continuamos con la candidata del partido revolucionario institucional Yamilet Fernández Utrera adelante candidata y gracias como bien lo mencionaban anteriormente en Actopan tenemos un déficit de personal de policías para atender todo el territorio municipal ese es el problema pero lo que necesitamos es descentralizar ese módulo de policías para que no esté solo en la cabecera agregar un par de módulos en la zona de la zona costera del municipio uno por la zona del viejón y otro en la en la desviación ídolo Santa Rosa y aumentar el cuerpo policíaco además de equiparlo adecuadamente con mayores con mejores uniformes mejores patrullas y demás así armar mucho mejor el cuerpo cuerpo policíaco pero la seguridad no es solo al exterior de las casas no es solo en la calle también es al interior y la inseguridad también lo viven las mujeres por eso necesitamos prevenir la violencia intrafamiliar y dirigida hacia la mujer principalmente lo cual haremos a través del fortalecimiento del instituto de la mujer es algo importante y en lo que normalmente no ponen atención además de por supuesto dar todas las facilidades en todos los niveles de gobierno para el bienhacer de la justicia gracias gracias candidata continuamos con el candidato de redes sociales progresistas Vicente Lara Morgado continuamos con el candidato de movimiento ciudadano Omar del Moral Molina adelante muy bien nosotros hacemos una propuesta de crear módulos de protección ciudadana esos módulos donde pues indiscutiblemente debe haber cuerpos policíacos pero también debe haber cuerpos de bomberos ambulancias así como también la seguridad agropecuaria que no la tomamos en cuenta y urge tenerla tener la vigilancia en los campos agrícolas agropecuarios tenemos que crear el escuadrón de bomberos y ahí se va a instalar en esos módulos gestionar una fiscalía que también es muy necesaria ahí en nuestro municipio ya existía no sé por qué razón se la llevaron de ahí pero hay que gestionar que regrese porque sí es muy necesario y bueno la seguridad social tiene que ver con todos los rublos como les comentaba no nada más es el cuerpo policíaco también hay que ayudarse de la ciudadanía que seamos vigilantes cada uno de nosotros desde nuestras calles nuestras casas de nuestros campos de nuestra sociedad nos toca sumar toda esa vigilancia entre todos gracias gracias candidato de Movimiento Ciudadano continuamos con el candidato de Fuerza por México Francisco Fernández Morales adelante candidato este 6 de junio tiene que votar por el potro única y exclusivamente porque él por cada mil habitantes va a poner 50 policías voluntarios capacitados puestos por el mismo pueblo y avalados por él mismo el presidente de la república dice una frase muy mágica solamente el pueblo puede salvar al pueblo traemos gente que le dé la capacitación puesta por la misma gente y téngalo por seguro que aprovechando la tecnología un piquetito y resolveremos cualquier cosa y la otra parte medular que les vengo comentando saneando el río actopan haciendo las tierras de temporal de riego tendremos oportunidades que nos van a ayudar a evitar la delincuencia y con esas mismas oportunidades y el tecnológico agropecuario que se haga tendremos gente que va a tener un trabajo digno y no va a voltear para nada en esos temas por eso mi sabiduría y mis conocimientos son más grandes que todos esos tipos de problemas aquí no podemos estar prohibiendo nada porque nosotros venimos del pecado original que es la provisión por eso les pido voten por el potro este 6 de junio terminaremos con todo eso que se llama inseguridad y acabaremos y haremos la justicia gracias candidato de fuerza por méxico continuamos con la candidata de morena maría esther lópez adelante candidata gracias la inseguridad se combate a través de tres vertientes empleo educación y prevención del delito en cuanto al empleo desde el ayuntamiento se creará un plan municipal de desarrollo que incluya una estructura sólida de creación y fomento al empleo las familias necesitan un ingreso y los actopeños somos gente que nos gusta el trabajo honrado la inseguridad que ha vivido nuestro estado en la última década en gran parte derivada de la falta de un ingreso básico y digno en los hogares es por eso que una de las vertientes para combatir la inseguridad es realizar obras públicas con mano de obra por parte de los ciudadanos para garantizar que los ingresos se queden en las comunidades aunado a las becas las pensiones adultos mayores y a los programas sociales la educación sin duda es una inversión a largo plazo para combatir la inseguridad pero a su vez la opción más efectiva una sociedad informada con ofertas laborales con un proyecto de vida y aspiraciones jamás será víctima fácil para la delincuencia es por ello que gestionaremos la creación de una universidad en la cabecera municipal en materia de prevención del delito desde el ayuntamiento apoyaremos con insumos infraestructura y mantenimiento a los centros de rehabilitación y a los centros de ayuda que albergan y apoyan a jóvenes que sufren enfermedad de alcoholismo y drogadicción la labor de estas instituciones que estas instituciones realizan son indispensables e invaluables para la sociedad lamentablemente su trabajo ha sido poco valorado es cuanto gracias candidata continuamos con el candidato del partido verde ecologista de México Carlos Retureta García adelante candidato la seguridad del ser humano es fundamental para desarrollar su vida y sus actividades en un ambiente de tranquilidad por lo que implementaré acciones preventivas que fortalezcan los valores familiares implementando programas deportivos culturales de integración familiar y de prevención del delito por lo cual crearemos cuatro módulos de seguridad pública dentro del municipio en Tinajitas Santa Rosa Paso de la Milpa y San Nicolás vamos a lanzar una convocatoria para elevar el número de elementos de la policía municipal los vamos a mandar a prepararse a capacitarlos a que se los certifiquen para que puedan llegar y prestar un servicio como la sociedad lo merece vamos a adquirir patrullas uniformes todo lo necesario para que ellos trabajen en un ambiente de confianza pero sobre todo que lo hagan con mucho compromiso porque es lo que la gente pide pide resultados pero compromiso otra cosa buscaremos la mejora de los espacios públicos gestionando el cambio del alumbrado público por tecnología LED para bajar los posibles actos delictivos por la falta de iluminación que se tiene ahorita actualmente en todas las comunidades del municipio realizaremos torneos deportivos y culturales en donde se involucre a todo el municipio a todos los jóvenes de nuestro municipio gracias candidato del partido verde iniciamos la primera ronda para revisar el tiempo que está remanente iniciamos con el partido Podemos que tiene 14 segundos desea hacer uso de su tiempo adelante candidato a ti joven que me está escuchando aquí estoy soy el doctor Pepe Utrera créeme en mi gobierno vas a encontrar todas las oportunidades que se te han negado en Podemos vamos a actuar contigo gracias candidato continuamos con el candidato del PRD Ignacio del Moral tiene 20 segundos desea hacer uso de su tiempo es importante dar a conocer a la ciudadanía que los programas sociales se crearon de hace ya mucho tiempo y que el PRD en la Ciudad de México los inició les digo a todos los ciudadanos que no teman al no votar por el partido del poder los programas sociales van a seguir el PRD va a triunfar gracias continuamos con la candidata del PRI Yamilet Fernández tiene 15 segundos desea hacer uso de su tiempo gracias candidata continuamos con el candidato de Movimiento Ciudadano desea hacer uso de su tiempo tiene 14 segundos bien adelante necesitamos cuerpos policíacos certificados capacitación y tecnificación y algo muy importante la comunicación gestionaremos antenas de vía celular antenas telefónicas vía celular y la educación sin lugar a duda gracias continuamos con el candidato de Fuerza por México tiene 8 segundos desea hacer uso de su tiempo gracias candidato continuamos con la candidata de Morenas tiene 2 segundos desea hacer uso de su tiempo continuamos con el candidato del partido verde tiene 4 segundos desea hacer uso de su tiempo le quedan 2 segundos al candidato del PRD desea hacer uso de su tiempo gracias candidatos y candidatas continuamos ahora con las preguntas de seguimiento en relación con su primera exposición adelante el primer cuestionamiento va hacia el candidato del partido cardenista Eloy Alejandro Sampieri candidato usted mencionó que tendrá 120 elementos efectivos certificados y con equipamiento ¿de dónde se gestionará el recurso para poder contratar a 120 policías sabiendo que el Fortasec está extinto para varios municipios veracruzanos adelante muchas gracias contamos con el Furtamón que es una partida presupuestal federal señalada en el ramo 033 la cual nos permite hacer uso de este recurso para garantizar el cumplimiento de mis propuestas esto basado en la ley de coordinación fiscal así también la constitución general de la república en el artículo 115 en su fracción cuarta nos da libertad hacendaria y con eso nosotros podemos proveer de lo necesario nuestros elementos policiales muchísimas gracias gracias continuamos con el candidato de Podemos José Filimón Utrera López y la pregunta es qué gestiones y ante qué instancias piensa tocar puertas para financiar salarios dignos equipamiento en la policía del municipio adelante gestionaremos ante gobierno federal todos los recursos necesarios para implementar esta policía la seguridad pública es fundamental en nuestro municipio que ha sido golpeado por la delincuencia créanme haciendo la gestión necesaria ante las instancias estatales federales vamos a lograr hacer que esta policía de nuestro municipio sea la mejor de todo el estado muchas gracias continuamos con el candidato de unidad ciudadana Felipe Utrera Ruiz usted habló de una policía profesional cuál es su plan para echarla a andar es decir cuántos policías cree que podría contar en su primer año cuántos en el segundo y con cuántos en el tercero adelante candidato habrá cinco patrullas nuevas y ya estarán treinta nuevos elementos totalmente capacitados con sueldos dignos y con todas las prestaciones sociales que se merecen para que le respondan a la ciudadanía como debe de ser como Dios manda gracias candidato continuamos candidato del PRD Ignacio del Moral Acosta la pregunta es usted habló también de equipamiento uniformes capacitación y mejores sueldos para la policía municipal de dónde se obtendría el recurso sabiendo precisamente que el Fortasec está extinto sin embargo como lo han mencionado incluso alcaldes actuales de Veracruz el Fortamun no le alcanzaría precisamente para realizar todas estas acciones qué acciones realizará para cumplir sus propuestas ya fui síndico municipal y tengo la experiencia pero sobre todo de gestión no únicamente esperar los recursos del FAMO Fortamun para poder determinar qué se puede hacer con ello sino gestionaré ante las dependencias de gobierno federal y estatal para cumplir con el cuerpo policíaco y armar al 100% y tener una policía digna por eso el gobierno federal junto con los diputados federales y los senadores podremos salir adelante gracias continuamos con el candidato del PRI la candidata del PRI Yamilet Fernández Utrera usted habló de instalar módulos en la zona costera cuál es el costo que tendrán estos módulos de seguridad y cómo estarían equipados adelante candidata para saber eso primero tendríamos que estar ahí y evaluar cuál es la gestión necesaria dependiendo del territorio en el que tengamos que hacerlo y el tamaño de lo que se tenga que hacer dependiendo de eso una vez haciendo esa evaluación podremos determinar cuál va a ser la gestión que tenemos que hacer gracias continuamos con el candidato de Movimiento Ciudadano Omar del Moral Molina y la pregunta es cómo piensa consensar con los ciudadanos que se involucren en tareas de seguridad y vigilancia en el municipio adelante creo que es muy fácil yo creo que esa conciencia ya la tenemos todos porque actualmente por la carencia que vivimos y la falta de cuerpos policíacos certificados en nuestras zonas y tan escasos que son porque si lo existen pero son escasos pues yo creo que entre todos nos estamos vigilando notoriamente eso ya existe pero ahora lo debemos de hacer más hay herramientas la comunicación muy importante y por eso es muy importante que pongamos en marcha la instalación de antenas telefónicas gracias candidato continuamos con el candidato de fuerza por México Francisco Fernández Morales usted habló de un tecnológico qué puertas piensa tocar y de dónde piensa sacar el presupuesto para financiar este tecnológico adelante candidato yo fui diputado y gestioné diez veces más de cualquier presupuesto que tenga un ayuntamiento de la misma manera lo haré sé conozco tengo la sabiduría el conocimiento y eso no me va a costar ningún trabajo el gobierno federal nos lo tiene que dar con el proyecto que nosotros le vamos a presentar para darle a actopan un realce de su nombre que actopan quiere decir tierra fértil gracias candidato continuamos con la candidata de morena María Esther López candidata usted mencionó que uno de los temas principales para combatir precisamente el tema la inseguridad es el empleo cuántos empleos piensa usted generar en el primer año de gobierno y qué gestiones piensa realizar para cumplirlos adelante candidata y hablé creo que muy claro hablamos de la obra pública que la obra pública sea realizada por los la gente de la propia comunidad para que esos ingresos se queden en el mismo pueblo muchísimas gracias candidata continuamos con el candidato del partido verde ecologista de México Carlos Retureta García usted habló de cuatro módulos de la Secretaría de Seguridad Pública para el municipio cuánto costarán estos módulos y en qué tiempo piensa que estarán listos y en funcionamiento gracias bueno los módulos se van a instalar en los primeros días de administración vamos a lanzar una convocatoria para obtener más elementos y así gestionar también ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado elementos que nos ayuden a integrar en esto en estos módulos real de aquí entonces los sueldos deben de andar oscilando promedio 10 mil pesos mensuales pero eso se va a saber hasta que llegues a la administración gracias gracias candidato hemos concluido el tercer bloque ahora pasamos a la última ronda de despedida y conclusiones antes de continuar sólo les puedo comentar a los candidatos y candidatas que dentro del reglamento les comentamos que no se permite el uso de apuntadores aparatos electrónicos tales como celulares o tablets porque continuamos con el debate y bien hemos concluido iniciamos la ronda de conclusiones y despedidas iniciamos con el candidato con la candidata de morena adelante candidata tiene usted hasta 30 segundos gracias este 6 de junio tenemos dos opciones los mismos políticos reciclados en nuevos partidos o bien continuar con la transformación de nuestro país pero ahora desde nuestro municipio soy María López y busco un gobierno del pueblo para el pueblo vota por la esperanza de actopan vota por morena muchísimas gracias candidata ahora le toca el turno en esta parte conclusiones y despedida a la candidata del PRI adelante candidata primero que nada quiero decirles que la edad no es garantía de nada y tampoco tiene por qué ser la limitante la mayoría de los que están aquí contendiendo ya tuvieron oportunidad de estar cerca al servicio público y ya demostraron lo que tenían que demostrar y no solucionaron lo que se tenía que solucionar recuerden que el cambio que necesitamos es un cambio de mentalidad para el municipio para ver el futuro del municipio y ahí es donde vamos a estar gracias gracias candidata ahora le toca el turno al candidato del partido verde Carlos returta García adelante candidato Amigas y amigos de Actopan Actopan es nuestra querida tierra es la casa de nuestros hijos donde trabajamos y vivimos todos hagamos equipo y trabajemos por el gran municipio que todos queremos y merecemos démosle una nueva y respetada imagen soy un candidato honesto de resultados y cercano a la gente buenas tardes muchísimas gracias candidato ahora le toca el turno al candidato de Podemos José Filemón Utrera López cuenta con 30 segundos adelante candidato amigos amigas ustedes conocen mi trayectoria saben que soy una persona que siempre he estado cerca de las causas más necesitadas hoy en la actualidad se nos presenta una oportunidad de oro para gobernar un municipio golpeado por muchas administraciones dame la oportunidad dame ese voto útil para poder ganar Podemos puede hacer historia en Actopan muchas gracias muchísimas gracias candidato ahora le toca el turno al candidato del partido Unidad Ciudadana Felipe Utrera Ruiz adelante candidato amigas y amigas de Actopan vota por Felipe Utrera Ruiz es el amigo del pueblo porque porque Felipe Utrera te promete te va a cumplir un palacio de puertas abiertas que no tenemos un gobierno honesto y transparente como lo vamos a hacer los primeros cabildos el primero de enero del próximo año lo verán en la plaza pública ante los ojos de todos todos los lunes de puertas abiertas todos los directores estarán atendiendo la ciudadanía y ahí estaré yo para resolver muchísimas gracias candidato ahora le toca el turno al candidato del partido fuerza por México Francisco Fernández tiene 30 segundos en esta etapa de conclusiones y despedida adelante candidato amigos y amigas de Actopan tienen al candidato más honesto del mundo el más luchador auténtico social de muchos años para atrás yo siempre he estado ahí junto con ustedes y no soy como la gente que aparece cada tres años y gente que viene no sé de dónde a llevarse el botín de Actopan por eso hay que llenar esa junta fuerza por México tener un gramo de gratitud y con eso es todo para ganar esta elección muchísimas gracias candidato ahora le toca el turno en esta sección de despedidas y conclusiones al candidato del partido del PRD Ignacio del Moral Acosta adelante candidato con 25 años de experiencia de ser servidor público y haber trabajado en los tres niveles de gobierno me da la seguridad para poder sacar adelante a nuestro municipio con honestidad y experiencia lo que Actopan quiere Nacho del Moral PRD este 6 de junio los invito a votar a favor de PRD pintemos de amarillo nuestro municipio muchísimas gracias candidato con 30 segundos en esta conclusión o despedida le toca el turno al candidato del partido Movimiento Ciudadano Omar del Moral Molina adelante candidato soy Omar del Moral Molina candidato a la presidencia municipal de Actopan de Movimiento Ciudadano yo te invito a que le apostemos todos al desarrollo sustentable en nuestro municipio un desarrollo que nos dará beneficios para todos nosotros en nuestros hogares Omar de Moral Molina tu servidor este 6 de junio vota por Movimiento Ciudadano Muchísimas gracias candidato ahora le toca el turno con 30 segundos en esta conclusión y despedida al candidato del partido cardenista Eloy Alejandro Sampieri adelante candidato agradezco primeramente a Dios y al pueblo actopeño por acompañarme en este debate al Ople por mediar este ejercicio democrático a los que aquí asistieron también pero hoy quedó demostrado que soy un ciudadano con experiencia con honestidad con capacidad para poder rescatar a nuestro pueblo de las manos de los políticos pero también hay que tener cuidado en no caer en las manos de los que no tienen experiencia ni siquiera tienen estudios juntos rescatemos actopan con amor y transparencia Muchísimas gracias candidato y bien hemos agotado el formato del debate mi compañera Erinette Gómez y su servidor Ángel Hernández a nombre del organismo público local electoral del estado de Veracruz les damos las gracias a todas y todos los participantes y los que nos siguieron en las diferentes plataformas muy buena tarde aplausos